Se une a nosotros Rebeca Smith, porque ahora sí vamos a hablar de Sin Filtro. Bueno, primero, antes que nada, quiero felicitar a mi hermosa Adamari. Es un ángel en vida. Como la ven, así es. No actúa, no. Esa es Adamari y es alguien que siempre te abre las puertas, te abre su corazón. Así que gracias. Gracias a ti por permitirme hablar contigo y disfrutar y conocernos un poquito más. Un poquito más. Bueno, en mi opinión, todos los cumpleaños son importantes, pero cuando se están cumpliendo sin cuenta, bueno, creo que esto celebra pues medio siglo de haber nacido y esto también se celebra pues un antes y un después en nuestras vidas. Y mi querida Adamari se sentó conmigo y se abrió Sin Filtro. Veo usted. Aba, ya habíamos hablado mucho de tener un Sin Filtro juntas, así que gracias por pues atreverte hoy que es tu cumpleaños. ¡Qué! Era justo y necesario. Qué regalo tan más grande para mí y espero que también para nuestros televidentes. Ojalá. Todo mundo habla de una cosa y es que el cambio de Adamari López es espectacular. Dije, no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora. No estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver, no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales. Decía, ¿por qué no logro bajar de peso? ¿Y te frustraba? Claro, claro, y veía los comentarios también de la gente, está muy gorda, no se ve bien y yo pues empecé a no sentirme tan bien como yo quería. Entonces empecé como en otro cambio. Cuando empiezas a subir de peso, ¿llegó un punto que dijiste, híjole, no me gusta cómo me veo, me rechazo a mí misma en el espejo? No, no creo que nunca llegué a ese punto. Yo creo que cuando entras en esa etapa realmente no te ves como tan gordo. Yo veo fotos ahora y digo, madre mía, qué gorda estaba, la barriga me salía desde acá. Parecía embarazada, ¿cómo podía llegar a eso? ¿Alguna vez tú crees que sufriste de depresión, ya sea por tu peso o después del cáncer de ver esta transformación? Creo que tuve muchos momentos difíciles. Por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado, fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca. Mencionabas que tu divorcio tal vez fue igual o más fuerte que tu enfermedad, ¿por qué? Porque en el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que yo contaba con ese apoyo, no solo de mi familia, que para mí ha sido prioridad y primordial en mi vida, sino también de ese hombre que uno amaba. Tú sabes que uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa o en una persona. No es el error de nadie más, es mi error. El lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú misma. Y en ese momento yo no me di ese valor. Si pudiera decirte a lo mejor los dos momentos más difíciles, creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara. Y bueno, esa lucha de entonces volver a donde un doctor de fertilidad y que me dijera cuánto me queda, o sea, cuánto por ciento de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito. ¿Qué porcentaje te daba? Un 5 por ciento de posibilidad de ser mamá. Y cuatro meses después, inesperadamente, llegó Alaya. ¿Viviste un embarazo preocupada? Sí y no. Celebraba todos los días que sentía a mi bebé y que iba creciendo, pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar. En la semana como 34 mi papá fallece. Traté de guardar mucha compostura porque yo decía no puedo afectar tampoco a mi bebé, pero era uno de los dolores más grandes también que podía sufrir. De alguna manera él me dejó saber que estaba bien porque cuando Alaya nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días. Entonces fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante y que jamás voy a olvidar. Entonces él de alguna manera me hizo saber que él estaba presente. Adá, cumple 50, el regalo de ser madre evidentemente es uno de los regalos más grandes que la vida te ha dado. ¿Te gustaría ser madre otra vez? Ay, sí, sin duda. Sin duda, si pudiera tendría otro bebé. ¿Te sientes de 50? Para nada, para nada. No me siento de 50. Bueno, si te puedo decir que me siento de 50 es porque no leo tan bien de cerca. Eso sí está cambiando. Eso sí es, yo te diría que en eso es en algo que he notado como el cambio. ¿Qué te queda en estos años que están por venir? Realmente son nuevos comienzos. Me imagino yo que en muchos sentidos. Y estoy lista para enfrentarlos, para vivirlos, para disfrutarlos y para seguir aprendiendo. Qué hermoso, me gustó mucho. Me traté de controlar para no llorar y estar, pues, normal. Para estar bien, para estar bien. Una de las cosas con las que me quedo, Ada, es el valor que uno se tiene que dar como mujer. Muchas veces las mujeres tendemos a dar de más y lo platicábamos esta mañana. Y nos ponemos de tapete sin que nadie nos lo pida. Pero a eso iba, cuando lo hablamos esta mañana, yo decía que a veces nosotras mismas somos las que nos ponemos en un lugar sin que nadie nos los pida. Y no nos damos el valor que nosotras mismas merecemos. Así que hay que evaluarnos, hay que enseñarle también a nuestras hijas y a nuestros hijos el valor que cada uno tiene y la importancia de cada uno sin que uno sea más importante que el otro. Gracias por compartir. Yo lo que me quedo también de esta fabulosa entrevista es esa transparencia que tienes. Eres una mujer transparente, dices lo que piensas, pero actúas con congruencia, regalas amor, regalas alegría. Eso es algo fantástico. Ese es nuestro regalo para la familia de hoy día, la gente que te conoce. Espero seguir siendo así. Claro que sí, seguramente. O con otros 50 más. Llevo 50 años así, espero que los próximos 50 sean iguales. Claro, oigan y a propósito, bueno, Rebe, esta conversación fue sin filtro y también Ada nos regaló otra conversación sin filtro a Stephanie y a mí y obviamente a ustedes en casita a través de un programa especial que vamos a tener en YouTube sobre nuestra querida Chaparrita, Adamari López, que hoy pues abrió su corazón y lo vuelve a hacer también sin filtro, recordando algunos momentos de esta increíble vida. Vamos a ver un pedacito de lo que Adita les regala también hoy en su cumpleaños. Después de que entré al hospital, yo no recuerdo nada de lo que pasó en todas esas tres semanas que vivía ahí. He visto fotos y videos que me dejan perpleja de saber que estuve en coma, mostrada en una cama, boca abajo, tratando de que mis pulmones se recuperaran, entubada, en un coma inducido, en una condición que jamás tampoco me pensé ver y en lo único que cuando desperté recuerdo que pensaba era mi hija. ¿Está bien? ¿Tengo que salir de esto? ¿Cuánto quisiera poderla ver? Porque en esos momentos lo más apropiado y en la condición en la que estaba era que no me viera bajo esa condición. Gracias, Ada, por compartir todos estos momentos con nosotros. Y usted en casita lo va a poder hacer en este programa especial que saldrá esta tarde a las 12 del día. Ada Mari habla de sus retos, hará de los milagros de vida y nos revela si considera tener otro hijo o incluso adoptar. Lo pueden ver hoy, sí, después de las 12 del mediodía en la aplicación de Telemundo. Estará en la noche, ahí está, youtube.com diagonal hoy día. Además que vamos a recordar cosas muy padres también con fotografías, Ada. Me gusta, me gusta, me voy a sentar a verlo. Nosotras contigo. Gracias. Gracias, Rebe, por unirte a esta celebración. Gracias.